¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Y cómo usted puede ayudar a evitar y si ya está pasando o le dio una parálisis facial, cómo ayudar obviamente a mejorar su rostro? Mi estimado Alejandro, buenos días. Bienvenido. Mucho gusto, Giovanni. Nuevamente agradecerles a todos la amable invitación a Canal 12 y dándole siempre una vez más, gracias a Dios, por este día que nos regala. Así es. Entonces, hablando de la parálisis facial, es algo bastante frecuente, pero en algunos casos, ¿verdad? Hay personas que todavía no lo conocen, ya es muy raro eso, pero hablando de la parálisis facial, es algo que nos puede afectar bastante en nuestro día a día, porque nuestro rostro es como nosotros nos comunicamos, ¿verdad? No de manera verbal, pero incluso de manera verbal eso también nos puede afectar. Puede ser que no estemos pronunciando bien alguna palabra por causa de la parálisis facial, pero el rostro comunica algo. Yo te sonrío y entonces vos me sonreís, es una comunicación, nos estamos de cierta manera saludando, ¿verdad? Aunque ahorita no vemos la sonrisa por la mascarilla. Correcto. Pero las sensaciones de asombro, ¿verdad? Los gestos faciales son una forma de cómo nosotros nos comunicamos con los demás. Bueno, ejemplo, has mencionado algo muy importante. Puede ser de que muchas personas en su momento que han pasado, conocen a alguien que sufrió de esto, o le da miedo de poder sufrir, porque la parálisis facial es una de las situaciones que te puede dar por estrés, por una situación obviamente de tu cotidianidad, de tu día a día, de cómo vivís en esa situación diaria, laboral, familiar, salud. Pero cuando te va a pasar esto, vos me sonras muy importante, es el hecho de que te puede perjudicar primero la parte estética, luego la autoestima de la persona, cómo se siente, obviamente cómo le va a gustar que lo miren. Te puede imposibilitar el hablar, porque a veces queda obviamente perjudicado una parte del labio o una parte de nuestra boca, el párpado. O sea, sectores en los cuales a veces te puedes sentir que hasta cuando no puedes tomar un líquido porque se te puede obviamente filtrar. Hay tantas situaciones, consecuencias de una parálisis facial, de que uno puede decir, puede hacer la terapia, pero a su momento no. Esto es de el instante que la persona está sufriendo la parálisis, cuando la tiene, vamos a hablar cuando le ha dado una parálisis. Pero obviamente hay ejercicios para evitar la parálisis también en el rostro. Bueno, habrían cosas, no propiamente ejercicios, pero algunas cosas que podemos evitar, ¿verdad? Si bien es cierto que no está del todo comprobado, pero hay uno de los efectos, de las causas más comunes que se conoce como el efecto infrigori. Es decir, la persona viene de la calle, ¿verdad? Muy agitado y luego va, por ejemplo, a la refri. O entra a un lugar con aire acondicionado que está muy helado, él viene muy agitado, entra en un lugar que está muy helado y eso puede provocar, ¿verdad? En teoría, como te digo, no siempre está muy bien comprobada cada teoría en la medicina, pero se cree que eso es uno de los factores desencadenantes de este problema. De algo tan común que alguien puede creer que no puede tener consecuencias graves y claro, porque la gente puede decir, vengo con mucho calor, que rico el aire, pero ese cambio radical puede perjudicar tu rostro. Ok, Alejandro, vamos a ver si nos pueden hacer un enfoque, dime, estimado Federico, por favor, que Alejandro nos va a enseñar algo. Alejandro, ¿qué es la parálisis facial? Ok, bueno, la parálisis facial es la parálisis de los músculos del rostro. En este caso, vamos a mostrar acá, como lo vemos allá en imágenes, ¿verdad? Acá nosotros tenemos los músculos del rostro, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que es una lista no pequeña, ¿verdad? Una lista muy grande. Entonces, cuando nosotros recibimos a un paciente con parálisis facial, podemos encontrarnos que la mitad del rostro se encuentra afectada. Entonces, los mismos músculos tenemos a un lado que al otro, solo que a un lado, algunas expresiones faciales van a ser perjudicadas. Por ejemplo, el labio puede bajar, entonces la persona anda como la boquita de un lado, anda la boquita caída, igual puede pasar con la nariz. O en la nariz también hay un movimiento que se llama arrugar la nariz, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente una elevación del ala de la nariz, una elevación de un lado de la nariz. Entonces, la persona cuando tiene esta parálisis, sonríe o hace algún gesto que eleve la nariz, entonces eleva de un lado, pero del otro no. En el caso del ojo puede ser que se le quede abierto y eso genera grandes problemas porque en el ojo, ¿verdad? Se queda abierto. Los párpados son para protegernos, ¿verdad? De cualquier basura, de cualquier cosa que nos vaya a caer en el ojo. Entonces, si el paciente tiene el ojito abierto por la parálisis facial, no está protegido ese ojo. Y por eso hay muchas personas que le ayudan con lagrimales porque obviamente se reseca el ojo por mantenerlo mucho tiempo abierto. Hay enfermedades que pueden ayudar a sentir las personas como una paracentesis. La paracentesis es la parte de que sentís que no te sentís el área, el rostro, no es el que está sufriendo una parálisis. Pero muchas veces, veo estos músculos que has tocado, obviamente son estas afectaciones que uno puede llegar a sentir. Correcto, exactamente. Entonces, además de la parte motora, que son los movimientos de la mitad de la cara, puede haber también una afectación de la sensibilidad, ¿verdad? Puede haber una alteración de la sensibilidad. En el oído también podemos presentar dolor. Hay pacientes que cuando tienen este problema, viene un viento no necesariamente muy fuerte y les pasa cerca del oído y eso les genera una molestia y un aumento del dolor en el oído. También algunos de esos síntomas, y me gustaría retomar el síntoma que es muy característico, que acabas de mencionar hace poco, de que el paciente, ¿verdad?, por la boca no puede mantener líquidos dentro de la boca. Entonces, se le salen. Sí, se le filtran los líquidos, ¿verdad?, de la boca. Muchos pacientes se dan cuenta de eso cuando se están lavando los dientes. Entonces, porque es lo primero que hacen en la mañana o antes de irse al trabajo o alguna de esas cosas. Y entonces, el paciente dice, ve, se me salió el agua de la boca. Esa es una manifestación que está sufriendo una parálisis. Sí, sí, exacto. Es una manifestación. Ok, ¿cómo lo tratamos? Esto tiene que ser de inmediato, mi estimado Alejandro. O sea, cuando uno ya comienza a sentir este tipo de manifestaciones que nos has mencionado, a tratar. ¿Y por qué con fisioterapia? ¿Cuál es la importancia? Porque mucha gente se puede ir por lo médico. O sea, me van a mandar un tratamiento, unos medicamentos. Pero la terapia es importante. Por favor. Así es. Bueno, tenemos que hacer un trabajo en equipo, ¿verdad? El médico general o el fisiatra, ¿verdad? Tiene que medicar al paciente para ayudar a bajar la inflamación en ese nervio. A veces hay algunos tratamientos, vitaminas o cosas similares que pueden ayudar a restablecer el nervio más rápido. Pero la fisioterapia se tiene que comenzar entre los primeros 5 a 7 días. ¿En la primera manifestación? En la primera manifestación, sí. Hoy me comenzó, a más tardar una semana después, tengo que iniciar fisioterapia. Ok. ¿Verdad? Porque si la inicio muy tarde, puede ser que mi porcentaje de recuperación de los movimientos sea muy pequeño. Es decir, tal vez, si comienzo la fisioterapia una semana después de haber sufrido la crisis de la parálisis facial, entonces yo puedo recuperar tal vez un 80%, un 90%. Hay algunos pacientes que, si lo evaluamos, puede ser que recuperen hasta el 100% después de las terapias. Siempre va a quedar algo que le va a costar al paciente. Ok. A algunos pacientes les cuesta parpadear. A otros pacientes les va a costar elevar la nariz o arrugar la nariz, como te decía. Otros pacientes van a tener una sonrisa un poquito de lado, ¿verdad? Es decir, van a sonreír mejor de un lado que del otro porque el lado afectado no se recupera del todo. Pero, mientras más disciplinado seamos en la terapia y mientras mejor la comencemos, ¿verdad? Con relación al tiempo en el cual inició, ¿verdad? Una semana después, como lo mencionaba, mejor recuperación, mejor resultado vamos a tener. Ok. Buen punto que estabas mencionando. Mejor resultado va a tener más temprano se inicia la terapia. Y la terapia va a tardar el tiempo que sea necesario. O sea, no es que muchas personas vean, es una semana que voy a hacer. O sea, posiblemente hasta haber determinado la terapia se tiene que quedar haciendo ejercicio de esta persona todos los días, por cierto tiempo, para evitar que esto tenga una repercusión. Pues, por obviamente no tener ese ejercicio constante en estos movimientos. Sí. ¿Ustedes, cuando la persona termina de hacer la terapia, le dejan algún ejercicio básico, por ejemplo, para que pueda hacer enfrente del espejo o que él pueda hacer en la mañana? Sí, principalmente le dejamos los ejercicios que más le ha costado recuperar, ¿verdad? Es decir, si el paciente ya lleva, por ejemplo, un mes y medio, dos meses con nosotros, ya miramos que hemos recuperado un porcentaje bastante elevado de sus movimientos, pero todavía uno o dos que todavía le cuestan. Entonces, eso tiene que seguirlo haciendo, puede ser un mes, dos meses, tres meses más. Y también es bueno que el paciente, aunque haya pasado ya sus terapias, esté revisándose tal vez una vez al mes, tal vez una vez cada dos meses, porque puede ser que le podamos recomendar otras cosas. Ah, todavía le cuesta, por ejemplo, enjuagarse la boca cuando se está lavando los dientes. Entonces, le podemos decir, bueno, hágalo de esta manera, no lo haga con agua o con líquido, hágalo con el aire, ¿verdad? Ahora, infle las mejillas y enjuáguese como si estuviera líquido, ¿verdad? O bien, le podemos decir una cosa muy interesante acá. Algunos colegas recomiendan muy pronto, por ejemplo, inflar una chimbomba. A los pacientes se les recomienda eso, pero en mi experiencia es muy pronto cuando el paciente está iniciando. Eso sería hasta el final. Entonces, ese tipo de recomendaciones hay que estar evaluando si son las adecuadas para el paciente en ese momento. Ok. Este malo, Alejandro, ¿cómo te pueden contactar a nuestros amigos televidentes si quieren tener una consulta con vos? Y están pasando por esta situación y obviamente no sabían que tienen que seguir haciendo este ejercicio para evitar que esto les quede con secuelas por una parálisis. ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, nos pueden buscar en nuestra página web como clinicasanarte.com. También nos pueden contactar al 2264-2222 y al 8787-1132. Nosotros estamos ubicados en Monseñor Lescano, de donde fue el Cine León, dos cuadras al lago, media cuadra abajo. También en Facebook nos pueden encontrar como clínicasanarte y en Instagram como clínicasanarte.ni. Ok. Mi señor Alejandro, muchas gracias a usted. Gracias. El que nos traga estos temas de bastante interés y sobre todo que la población puede sufrir. Y ahí tiene, obviamente, la información que nos ha mencionado el día de hoy nuestro invitado, el doctor Alejandro Díaz, acerca de la parálisis facial. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.